¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos para compartir la pasión por el cine en Cinema 23 nuevamente. Con adelantos, estrenas de la semana, novedades, entrevistas con actores, directores. Vamos a hablar, atención, porque el lunes se van a entregar los premios Cóndor de Plata, que serían como nuestros Oscars, así que hay mucha expectativa. Vamos a contarles detalles. Además, obviamente, como siempre, los queremos tanto. Les vamos a regalar, continuamos regalando las membresías de Netflix para que puedas disfrutar de series. Te podés comunicar con nosotros a través de las redes sociales. Es arroba CN23. Recuerdan que en el programa anterior había una foto de Netflix. Siguen participando, ustedes hacen retweet allí y nos escriben. Allí aparecen las cuentas, la cuenta oficial de CN23. Pueden volver a ver nuestros programas a través de Vimeo. Y atención, atención. A partir de hoy, 29 de septiembre, hasta el 5 de octubre, arranca el Bafisi Itinerante en Pilar. ¿De qué estamos hablando? Sabemos que el Bafisi es el festival internacional de cine independiente más importante de Latinoamérica. En su edición 18, más de 380 mil personas estuvieron allí y lo disfrutaron. Bueno, ahora se va a Pilar y vos también podés ir. Porque en Cinema 23 te vamos a regalar entradas para que puedas participar con las mejores películas. Esa es la consigna. Ustedes entran en la cuenta oficial de CN23 y van a ver esa foto que dice Bafisi Itinerante Pilar. Ahí está, hacen un retweet, dejan su mensaje. Y hoy mismo, hoy estamos regalando las entradas para que puedan disfrutar a partir de hoy. Y hasta el 5 de octubre, obviamente, ustedes después eligen la película que quieren ver, el horario. Si no son de Pilar, pueden darse una escapadita porque se viste de cine durante una semana. Panamericana, kilómetro 50, Ramal Pilar. Esto es en el shopping más importante de Pilar. Los cines multiplex que te esperan con las puertas abiertas para que disfrutes del mejor cine. Para tener películas de animación, películas que fueron premiadas, reconocidas, de todo. No podemos contarles una u otra porque hay muchísimas. Así que queremos que vayan. La entrada es accesible, pero nosotros también te las regalamos. Además, en Pilar, recuerdan que Rápidos y Furiosos ya está calentando motores porque se viene la película. La número 8, el año que viene. Sí, la séptima fue Furor. Bueno, se viene un reestreno, precisamente también en Pilar, en los cines multiplex, en 4D. Sí, Rápidos y Furiosos 7 reestreno. En un principio va a ser solamente por esta semana, pero eso no quiere decir que continúe porque ya se vendieron algunas entradas y hay furor para poder disfrutar de estas sagas. De Rápidos y Furiosos, la número 7, que ya la han visto el año pasado, más de 3.300.000 espectadores. Sí, sí, sí. Y ahora, si bien no es 3D, tendrá efecto de agua, olores, aires, movimientos, luces. En los cines multiplex, 4D, de Pilar. Toda una experiencia, así que van al Bafisi y también pueden disfrutar de esta película. Así están un poquito al tanto y se preparan para la que va a venir el año próximo. La 8. ¿Saben que hay muchas posibilidades? Vin Diesel estaba diciendo, porque él cuenta todo a través de eso, las redes sociales, que en la 8 tiene muchas ganas de que vuelva Paul Walker. Acá lo estamos viendo, que ha fallecido ya en la 7. Utilizaron efectos de computadora, algunas imágenes, algunas escenas que ya había grabado, utilizaron también al hermano. Bueno, hay posibilidades porque están hablando con uno de los hermanos de Paul Walker a ver si continúa también en la película número 8. Mientras tanto, pueden disfrutar de esta fantástica película en reestreno en 4D en Pilar. Así que ya saben, tienen que participar, nos hacen retweet. Sí, sí, sí. Acá seguimos. Y lo que va a llegar también, que hay mucho furore, Harry Potter, porque el universo es inagotable. Y con animales fantásticos y dónde encontrarlos, se fueron conociendo algunos clips. Tenemos el último adelanto, que son más fantásticos que nunca. El universo de J.K. Rowling es impresionante. Vamos a compartir adelanto con ustedes. ¿Dónde está este hombre? Así que, tú eres el hombre con la caja llena de monstruos, ¿eh? Aquí es J.K. Rowling es primero. J.K. Rowling es el hombre con la caja llena de monstruos, ¿eh? Sorry, we call them muggles. No creo que estoy sueñando. No, 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 no. I ain't got the brains to make this up. Something is stalking our cities. Wreaking destruction and then disappearing without a trace. Witches live among us. We've lived in the shadows for too long. I ask all of you... ¿Quién quiere esto proteger? ¿Ustedes? ¿O ellos? ¡Danger! ¡Danger! Esto es relacionado a los ataques de Grendelwald en Europa. Esto podría significar más. ¡Nos tenemos un plan, ¿verdad? ¡Nos tenemos ayuda! ¡Nos tenemos! El tiempo está fuera. ¡Danger! ¡Qué expectativa, animales fantásticos y dónde encontrarlos! Ya sabemos este spin-off de Harry Potter. El 17 de noviembre ya en cines y seguramente cuando termine Cinema 23 querés ver alguna peli. Y hay muchas en cartelera, otras que se renuevan. Acomódate, prepárate, que vamos con los estrenos. Llega Especialista Resurrección. ¿Crees suspenso y acción? Acá la tenés. El director alemán de La Ola, Denise Denzel, nos trae esta secuela de The Mechanic del 2011, ahora cinco años después, Jason Transportador Staten, porque es imposible sacarle ese nombre, lo recuerda en el actor por El Transportador, a pesar que ha hecho muchas películas de acción. Bueno, se pone de nuevo en la piel de Arthur Bishop, el asesino a sueldo, que ahora disfruta, está más relajado del éxito y el dinero en una playa de Río de Janeiro, pero recibe una llamada para volver al ruedo. Dice que no, pero ¿qué pasa? Me envían de señuelo una bella, chicas, nada más ni nada menos que Jessica Alba, para enamorarlo, fingir un secuestro y de esa manera poder obligarlo. La que acepta el trato a cambio de la liberación, pero todo se complica bastante porque ellos se enamoran de verdad. ¿Y será capaz de volver a matar a los capos mafia y hacer todo lo que sabe y que todo parezca un accidente? ¿No hay signo de la intrudera, señor Adams? Es porque está sentado en frente de mí, en la sala de ruedas, Jack R. Más películas renuevan la cartelera. Otro género. Vamos con Horizonte Profundo. Esta está basada en hechos reales, en uno de los desastres más grandes del mundo, ocasionados por el hombre. Esto ocurrió el 20 de abril de 2010. Fue en la plataforma petrolera, Hillwater Horizon, que está ubicada en pleno Golfo de México, donde un incendio provocó una terrible explosión. Luego, a arder durante dos días, el lugar se hundió y así derramó casi 5 millones de barriles de petróleo en el mar, unos 651 millones de litros, 11 personas fueron las que perdieron la vida, desastres naturales, además también, en 900 delfines, 500 tortugas, 400, muchísimas especies fueron afectadas. Pero esta película va por otro lado, no se basa solamente en el desastre ambiental, sino en la historia de Mike Williams, que lo interpreta Mark Wahlberg, que sobrevivió al accidente, se tiró así de clavado al Golfo de México desde varios pisos. Y la película va por el lado más humano de esta tragedia, la historia de las 126 personas del equipo de trabajadores que estuvieron en ese día allí, fatídico, con excelentes actuaciones. Aparte de Mark Wahlberg, está K. Russell, Ken Huston. ¡Géneros mareados esta semana! También tenemos Por Siempre Amigos. Este es un drama familiar. Tenemos dos adolescentes de 13 años que van a poner a prueba su amistad. Lo tenemos por un lado a Jack, que aspira a ser artista, y también a Tony, que quiere ser actor. No parecen ellos notarlo, pero no son tan diferentes en apariencia. Pero comienzan a desarrollar cada vez más afinidad, tienen sueños de ir a la misma escuela de arte. No pueden evitar ellos los problemas de sus padres, que ponen un poco de barreras a su amistad. Los adultos se pelean por conseguir una licitación de una tienda de ropa en Brooklyn. Esta está dirigida por Ira Satch, que destaca así el pasaje de Nueva York, en un contexto de crisis familiar, con una historia de amistad, que marcan y definen la vida para siempre. Para emocionarse un poco, Amigos por Siempre, también renova la cartelera. Llega Los Inocentes, también esta es de género de terror nacional, con Lito Cruz, Ludovico Di Santo, Sabrina García Arena, Beatriz Spelsini, María Elena Sinisterra. Una esclava vuelve de la muerte y se cobra venganza con los albores de la América Libre. Después de 15 años de ausencia, Rodrigo regresa a su casa donde nació, el maltrato de su padre, la enfermedad de su madre, los errores del pasado. Lo persiguen a él y a su joven esposa Bianca, que son como un instrumento para vengar las muertes de inocentes perpetrados en esa tierra. Otro género, también renova la cartelera. Se presenta con muchas formas. Y vamos con esta, Malcriados. Esta es una película argentina-colombiana, es una adaptación de un film mexicano, Nosotros los Nobles. Está dirigida por Felipe Martínez Amador, escritor y director colombiano. Cuenta la historia de la familia Rico, compuesta por Manuel Rico, que es un hombre de negocios, de mucho dinero, viudo, que vive con sus tres hijos, Javi, Bárbara y Charlie, en una lujosa mansión. Para tratar de compensar un poco la ausencia de la madre, los malcria bastante y termina criando a unos adultos bastante vagos, por unos cuantos disjustos. Él sufre un infarto y ahí todo cambia. Y van a tener que trabajar. Igualmente deje una moraleja y una enseñanza, que lo primero siempre es la familia. Nosotros nos metimos en otro tracón. ¿Qué? Vaya y pístele a su madre. Y llega loca alegría también a nuestra cartelera. Esta es una comedia italiana del director de La Prima Cosa Bella, de Capital Humano, que fue estrenada en el Festival de Cannes. Y ha puesto al tono de trágico media. Aquí la actriz Valeria Bruni Tedeschi es Beatriz, es una mujer de la alta aristocracia italiana que vive en una institución de rehabilitación. Se hace amiga de otra paciente allí, Donatella, y ambas tratan de vivir con sus inestabilidades mentales, emocionales. Veremos dos partes en la película. Lo que pasa día a día en la institución y después un viaje que quieren emprender al estilo Telma y Luis, para divertirse un poco también. ¡Suchava! ¡Venita! Ahí están muchas películas, renuevan la cartelera, elegir ir al cine. Y ahora te vamos a presentar a alguien, porque nosotros aquí tenemos excelente cine nacional, películas de distintos géneros, de terror, comedias, pero también hay mucha animación y por ahí no lo conocemos tanto. Hay una persona, director, guionista, Ayer Blasco se llama, nos va a contar de su personaje. Seguramente lo viste por internet. Es el creador del ratón Mickey. Del ratón Mickey, mira, vamos a escucharlo. Cinema 23 está con Ayer Blasco. ¿Quién es Ayer Blasco? Director, guionista, dibujante, actor y como nosotros nos dedicamos también a las series y de animación, estamos con él para hablar de eso. Contanos qué estás preparando. Hola, ¿qué tal? Bueno, estoy preparando una serie que es de animación. Es una serie web, va a salir en un canal, por el momento no puedo decir el nombre, con la actuación de Sofía Gala, Jorge Cezanne y Mía. Y la estoy dirigiendo, la estoy dibujando. Esta serie se llama El sol antes. Es como la precuela de la película que ya estrené en el 2012. Contanos de esa película porque hay muchos seguidores de ese ratón. Bueno, hay un personaje que se llama el ratón Disney, que aparece un ratito en la película. Que no es Mickey. No, 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 es el... ¿El alter ego? Es el verdadero ratón Disney. Aparece un ratito en la película. La película esta es de ciencia ficción, es Buenos Aires después de la guerra atómica. Y también actuaba Sofía Gala, Jorge Cezanne. Fue la última aparición en cine, la primera y la última del doctor Tangalanga. Y hubo como material que había sobrado inclusive de Tangalanga y de todos. Y junto a todo eso, volvimos a juntarnos con Sofía para hacer esta serie que es como la precuela de esta película. Que está situada en Buenos Aires semanas antes del apocalipsis mundial. Bien, qué imaginación. Y Sofía, ¿Sofía Gala siempre es como tu fetiche? Sí, no sé si fetiche. Suena mío. Suena raro. Pero sí, 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 como que digamos de alguna manera ya se formó un equipo de laburo con ella que funciona a la perfección. Entonces cualquier proyecto, cualquier cosa que tengo, le cuento. De hecho, mucho de la historia mismo del Sol o de diversos proyectos que tengo, lo veo con ella y ella también colabora en varias cosas de la historia en sí del guión. Próximamente vamos a ver la precuela del Sol. Se llama Insolantes con Sofía Gala, con Jorge Cezanne y conmigo. Y también vamos a ver el ratón Disney animado. Se llama El ratón la pudre en el mundo del stop motion. Va a ser todo un despliegue de animación por todos lados. El ratón debe ser el mundo del stop motion y por lo tanto también como es animación yo también estoy en mi jurisdicción. Acá yo soy el de la animación y yo también tengo muchas acciones en el stop motion. Acá estaban preguntando de quién eres a vos, porque tienen muchísimos seguidores estos personajes. Y ahora cambiamos el género, vamos a una serie en lo que se viene. Sabemos que es época de superhéroes, están por un lado los de Marvel, están por otro lado los de DJ Comic, pero en Netflix se están armando los que serían los Defenders, que es Marvel y Netflix. Esta sería como la tercera fase con este nuevo personaje. Lo vieron a Darville, lo vieron a Jessica Jones y bueno, Luke Cage. Es un nuevo superhéroe que se suma, van a estar todos los capítulos a partir del 30 de septiembre. Vamos a conocer un poco más cómo se crea, cómo va a salvar a sus vecinos. No quiere ser superhéroe, ¿qué hace con tanta fuerza? Vamos con este adelanto, el último antes de que estén todos los capítulos en la plataforma. ¿Quién es Luke Cage? Blood everywhere, none of it his. He had bullet holes in his shirt. ¿Cómo did he not get hit? That shotgun blast alone should have killed you. You're amazing. I don't want to be different than anybody else. People need you. Cops can only do so much. Harlem's about control. Power. Politics is where the power is. It's gangsters like me that let you hold on to what you got. You never really know what anyone is capable of. There is nothing that can hurt you. So what the hell are you afraid of? I'm going to take his rooks, his knights, his queen. Y'all got hit last night. Took damn near every penny I got. You need to take his ass out. You find his weakness and you squeeze. Don't be a hero. I'm not the hero type. It looks to me like that's what you've always been. You want to go to war? Now I'll take you to war. Ahí está. Qué expectativa. Bueno, el 30 de septiembre, que ya están los 13 capítulos en la plataforma de Netflix. Y si querés verlos, recordás que si entras a CN23 vas a ver la fotito que arranca Cinema 23. Hacés retweet allí y vamos a sortear, me decías, para que puedas disfrutar de todo lo que quieras en Netflix. Hacemos un pequeño corte. No te vayas, Cinema 23 continúa. Tenemos muchísimo para vos. Adelanto sorteos. Así que no te vayas. Ya regresa Cinema 23. See you next movie. See you next movie. ¡Gracias!